La familia de Juan Gabriel está de luto por la pérdida del recién nacido nieto del cantante, hijo de Iván Aguilera. La esposa de Iván, Simón Aguilera, compartió en Instagram que su bebé, el hija, Yedidía Aguilera, falleció pocos días después de nacer el 8 de julio del 2024. Simón expresó su dolor y tristeza en un emotivo mensaje, mencionando que, aunque está de luto, que encuentra en consuelo en saber que su hijo está en un lugar mejor. Pidió a sus seguidores oraciones para su familia y anunció que próximamente darán detalles sobre el funeral. El mensaje también destacó el impacto de la pérdida en sus hijos mayores, Iván y Florentina. La familia Aguilera solicitó respeto y privacidad en estos momentos difíciles. La familia Aguilera solicitó respeto y privacidad en sus hijos mayores,